El Coliseo Romano Donde los gladiadores luchaban De repente noto que una extraña fuerza invade mi cuerpo ¡Oh! ¿Qué me está pasando? Los músculos empiezan a crecer Fíjate en mis bíceps ¡Jolines! ¡Si me estoy poniendo cachas! ¡Tengo demasiados músculos! ¡Soy muy gordo! ¡Oh! ¡Fíjate en mis mullos! ¡Me estoy haciendo enorme! ¡Gracias por ver el video!